Vistos los distintos aspectos que teníamos previstos de los aspectos del comportamiento óptico, de las tecnologías ópticas en edificación, vamos a pasar a los dos casos prácticos que dijimos que íbamos a tratar en la introducción. El primero de ellos nos lo van a presentar dos ponentes que son investigadoras de la República Dominicana que participan en el proyecto ICOPLAT, en el marco del cual estamos haciendo este seminario. La doctora Letza I. Ruiz es doctora arquitecta, profesora e investigadora del Departamento de Ingeniería Civil que pertenece al Grupo de Investigación de Tecnologías Aplicadas a la Ingeniería de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana y trabaja con temas de cerramientos multicapa, ligeros, eficiencia energética y sostenibilidad. Y la doctora Virginia Flores es doctora arquitecta, profesora e investigadora del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la misma Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana en Santo Domingo, en donde lleva 13 años y ha trabajado en temas de materiales como la madera, piedra, además de la restauración de edificios históricos. Gracias a todos los organizadores del seminario del Grupo Español. Os agradecemos mucho vuestra visita al instituto y para mantener esta colaboración y celebrar este seminario. Muchas gracias a todos. Bueno, también nosotras queremos agradecer el que el instituto nos haya tomado en cuenta, nos haya invitado y estamos muy contentas de formar parte de este proyecto de investigación. Y esperamos recibirlos allá, igual que como ustedes nos recibieron aquí, que estamos muy contentas. El trabajo que nosotros estamos haciendo allá, para la ponencia la titulamos Efectos térmicos producidos por las propiedades ópticas de los materiales de cerramiento. Primero vamos a, lo diagramamos de esta manera, primero vamos a dar una pequeña introducción, porque no todo el mundo conoce bien la República Dominicana, para que tengan una idea. Luego vamos a hablar de los materiales y métodos, el caso de estudios, el estudio experimental y vamos a finalizar con las conclusiones. Las condiciones climáticas de la República Dominicana son muy distintas, obviamente, a las de aquí de España. Nosotros tenemos un clima cálido, húmedo, que varía mucho. En la República Dominicana tenemos desde las temperaturas registradas, van desde menos 2 grados en las montañas, tenemos montañas de 3.175 metros de altura, son las montañas más altas en todo el Caribe, Caribe insular. Y tenemos temperaturas que llegan a los 43 grados, o sea que tenemos esa variación, pero esos son los extremos, pero en general tenemos una temperatura promedio de unos 28 grados, algo que no varía durante todo el año. Lo que sí tenemos es una alta humedad y eso nos pone en unas condiciones climáticas muy específicas. El objetivo principal de esta investigación es estudiar el comportamiento térmico de dos viviendas de interés social ubicadas en el sur de la República Dominicana, en la ciudad de Baní. La ciudad de Baní queda a unos 60 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo hacia el oeste, en la carretera que va hacia Haití, y queda hacia el sur oeste. Y es una ciudad con características específicas que vamos a verlo más adelante. Los equipos que utilizamos para este estudio, bueno, fue un termómetro digital, cámara termográfica, un luxómetro, un medidor de particulares de CO2, un medidor higrómetro para medir la humedad, el anemómetro y un medidor láser para el levantamiento de las edificaciones. Diseñamos unas fichas para la toma de datos y la recogida de la información. Estos son el modelo de las fichas que diseñamos para este trabajo. Aquí está ya una de las fichas llenas con los datos que tomamos en esa ocasión. Aquí podemos ver ahí la ciudad de Baní, la provincia. Aquí está Santo Domingo. Y aquí está Baní. Eso es para el sur de la República Dominicana. Es una región bastante cálida, muy caliente. No es el lugar más caliente de la República Dominicana, pero es una zona bastante caliente. Lo interesante de Baní es que Baní tiene un clima muy variado. Es el único lugar en la isla que tenemos dunas. Está muy cerca de la zona de estudio. Tenemos dunas. Aquí se puede ver la vegetación. Una vegetación un poco espinosa por el tipo de clima. No llueve mucho. No llueve mucho para lo que estamos acostumbrados, porque es una isla tropical donde tenemos mucha humedad. Y, bueno, aquí se puede ver una vista. Es una ciudad no muy alta. Es una ciudad pequeña. Una ciudad fundada a finales del siglo XVIII. O sea que encontramos que era muy interesante comenzar el estudio en esa ciudad. Aquí se pueden ver las horas de luz. Eso es, tenemos constantes. No tenemos aquí la diferencia de luz como ustedes tienen, que en el invierno hay pocas horas. En el verano mucha luz. Nosotros por nuestra ubicación geográfica, pues tenemos todo el año muy similar, con la misma cantidad de luz y más o menos la misma temperatura. Entonces, aquí pueden ver que tenemos unos 12 horas de luz diaria, los 12 meses del año. O sea que es mucha luz. La temperatura aquí abajo. Aquí podemos ver la humedad relativa y la velocidad del viento. El día del estudio, la temperatura más alta que se midió ese día fue de 32 grados. Bueno, ahí pusimos la sensación térmica porque casualmente ese día no había una alta humedad, pero sí había la presión atmosférica, la dirección del viento y la velocidad del viento. Estas son las dos viviendas que estudiamos. Esto es un multifamiliar de apartamentos construido con bloques de cemento, con una loza plana de hormigón armado de unos 15 centímetros de espesor. Los bloques son de 20 centímetros. Y aquí en los balcones que se cerraron, todos los balcones fueron cerrados. En un inicio no estaban cerrados, eran abiertos, pero las personas los cerraron con vidrio, ventanas de vidrio. Pues le pusieron unos ladrillos rústicos artesanales en las ventanas, solamente en la parte de las ventanas. Las ventanas en las habitaciones tienen celosías de aluminio pintado de blanco. La otra vivienda que se estudió es una vivienda unifamiliar, también de bloques de cemento, con una loza de hormigón armado en techo plano. Bueno, las lozas, esta loza no se pudo medir, pero generalmente las lozas en las viviendas andan entre los 10 a los 15 centímetros de espesor. Bueno, aquí están las características de cada una de las muestras con los huecos. Se hicieron también las incidencias de los rayos solares, la sombra de cada una de las viviendas. Del día y de la hora en que se hizo el estudio, con los materiales se hizo un cuadro de las propiedades, de los materiales de acuerdo a tablas ya preestablecidas, valores preestablecidos. Ahí utilizamos a Evans y a Giovanni. También entonces hicimos una simulación, ¿verdad?, de cómo se comportó la fachada, sobre todo en la vivienda multifamiliar, en la vivienda de apartamentos, cómo se comportó la fachada con las medidas recogidas. Aquí tenemos ya las fotos infrarrojas con la cámara termográfica de cómo estaban cada una de las medidas. Bueno, como comentaba Virginia, realizamos una serie de medidas térmicas, tanto en el exterior de la fachada, como en el interior de la misma, o sea, en la zona, digamos, del salón. También evaluamos lo que es el comportamiento térmico de la cubierta, en donde, bueno, Virginia ya explicó que eran cubiertas planas y, digamos, que en el edificio de apartamentos el recubrimiento era de color gris y en el tema de la vivienda unifamiliar el recubrimiento, digamos, hacia el exterior, desde luego, es de color blanco. Igualmente hicimos unas imágenes térmicas desde el interior para ver un poco el comportamiento térmico. Entonces, digamos que, bueno, por el poco tiempo, digamos, que vamos de prisa y corriendo, digamos, para presentar las principales conclusiones después de haber, digamos, tomado una serie de datos, podemos decir que en relación a la temperatura, digamos, ambiente interior, en el edificio de apartamentos, digamos, es mayor la temperatura en el interior que en el exterior. Eso se produce, digamos, debido a la deficiencia del flujo de aire que se produce, bueno, que no se produce, digamos, una correcta circulación del aire en este apartamento, digamos, que fue el que medimos. También, pero en relación, digamos, a la temperatura superficial, a la superficial del cerramiento exterior, en el edificio de viviendas, de apartamentos, es mayor la del interior que la del exterior, perdón, es mayor la del exterior que la del interior, digamos, presentando una diferencia de 8.9 grados. Esto se produce, o sea, esta medida fue tomada en donde está el recubrimiento del ladrillo. Entonces, por eso es que se produce esta diferencia. En el caso, por ejemplo, de la vivienda unifamiliar, la temperatura ambiente interior es menor que la exterior. Digamos que también presentando una diferencia en la temperatura superficial de los cerramientos entre el exterior y el exterior de 6.1 grados centígrados. En relación al comportamiento, digamos, térmico de la fachada, como son materiales que no son reflectantes, a excepción, digamos, de las ventanas, desde luego, la temperatura superficial, digamos, es la real que se presenta. De hecho, lo acaba de comentar Fernando en la presentación anterior, el tema del sol y la sombra es muy importante en este caso. De hecho, hay evidencia, bueno, la evidencia se presenta en particular, sobre todo en la imagen, en esta, en donde se produce una mayor diferencia de temperatura. O sea, se presenta 5.3 grados, digamos, porque el recubrimiento, en el recubrimiento del ladrillo, mientras que en el caso de la otra vivienda, digamos que esta diferencia es de apenas 2 grados, al sol y a la sombra, digamos, la temperatura. En relación, digamos, al comportamiento del interior, lo que se observó es que existen, digamos, sobre todo donde están los encuentros de las esquinas o en, tanto de las paredes como con la cubierta, se producen solo los puentes térmicos. En este caso, es donde, digamos, que están los puntos más débiles de estas viviendas. En el caso de la cubierta, se puede observar, por ejemplo, que la imagen, esta es la del edificio, presenta una diferencia de temperaturas de 2.8, digamos, entre el punto más frío y el más caliente. Bueno, frío y caliente, bueno, es relativo, pero en nuestro caso, pues, lo llamamos así, el punto frío y caliente. Mientras que en la casa, digamos, en la vivienda unifamiliar, esta diferencia es de 8.9 grados, ya que existen, digamos, más infiltraciones de aire en ese caso y produciéndose una mayor diferencia en este caso. También, como medimos el tema de la iluminación, nosotros, digamos, que se realizó la medida a un metro y a dos metros de la ventana y luego en el pasillo, se puede, digamos, que se comprueba que, claro, a medida que se va alejando desde la fuente de luz natural, digamos, claro, los luxes van disminuyendo, desde luego. Pero en este caso, por ejemplo, en la medida, bueno, aquí ven los luxes tanto en el exterior como en el interior, los máximos y los mínimos. Entonces, pero, por ejemplo, en el interior del salón, que fue en este caso, ambas edificaciones, digamos, que cumplirían con los 300 luxes, digamos, recomendados para este espacio. Entonces, en relación, digamos, a una aproximación al tema de lo que es la reflectancia, también comprobamos que los colores blancos, desde luego, y muy claros, al recibir, digamos, la alta radiación solar, pues, producen una alta reflectancia, desde luego, afectando sobre todo el entorno, lo que comentaba Gloria, y lo que comentaban, bueno, casi todas las ponencias previas, todo el tema que afectan el entorno, el entorno. Y entonces, en este caso, por ejemplo, en la vivienda unifamiliar, ellos tienen, es un pavimento, una loza que es blanca. Entonces, toda la reflexión, o sea, cuando uno sale, te encuentras de una vez con este impacto, digamos, a los ojos. Entonces, bueno, que alrededor también todo está pavimentado, entonces, hay una alta reflectancia, digamos, y se presenta cierta incomodidad en ese caso. También se midió lo que fue la humedad relativa a ambiente, desde luego, y la humedad superficial de los materiales. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el muro de bloques del edificio de apartamentos, donde estás aquí, del edificio de apartamentos, al tener un recubrimiento de ladrillos, digamos que presenta una humedad del 95%, y en el interior, del 60%, entonces presentando una diferencia de lo que es de 35%. Mientras que en la vivienda unifamiliar, al tener el muro, nada más, digamos, los bloques, y aquí es como que se ha enfocado por ambos lados, exacto, solo la diferencia de humedad es del 4%, nada más. También hicimos una medición de lo que es, digamos, la concentración de CO2, para ver, digamos, qué tipo de contaminación teníamos en estas viviendas, entonces se midió tanto en el exterior como en el interior. Entonces, digamos que esa diferencia que se produce entre el exterior y el interior, de la vivienda unifamiliar, es de 58 partículas por millón, mientras que en el edificio de apartamentos, es de 26 solamente. Digamos que esto se debe porque la vivienda también, la vivienda unifamiliar, no tenía, digamos, una ventilación cruzada eficiente, digamos, y había una baja velocidad del aire. O sea, también tomamos con el anemómetro, tomamos también la medida, y era casi nula la velocidad del viento que se presentaba. Mientras que había un poco más de velocidad de viento en el edificio de apartamentos. El problema con nosotros es que solo tenemos calor, tenemos verano el año entero, como nos dijo antes de ayer una arquitecta. Nosotros no tenemos que preocuparnos por el frío, sino estamos buscando el frío en todo momento. Inclusive la gente se para a hablar debajo de un árbol, nadie se le ocurre pararse en el sol, porque de verdad, como nosotros decimos, se achicharra. Entonces, el material que se ha puesto de moda en la República Dominicana ha sido el hormigón, por motivos inclusive ya culturales, la gente piensa que tener una casa de hormigón es símbolo de mejora económica. Y el gobierno lo ha asumido como un material para sus construcciones de vivienda social. Pero no hemos dado cuenta que, y no está aislado, no está aislado. Entonces, eso crea ese efecto isla-calor dentro de la vivienda. O sea, esas casas, si son calientes en el día, en la noche emiten más calor. Hemos medido las cubiertas de noche y todavía la temperatura aumenta. Y entonces la gente usa aire acondicionado para enfriar las viviendas. Y uno toma temperatura dentro, ya con el aire acondicionado, y todavía dura horas en poder bajar la temperatura de la cubierta. Entonces, realmente es un problema grave que encontramos allá. Eso lo vimos en ambas viviendas, que hay un efecto isla-calor dentro de la vivienda. Y también en el exterior, en lo urbano, ese reflejo molesta para uno caminar. Molesta. O sea, que ese es el problema con que nosotros nos encontramos cuando tenemos el sol todo el año, tenemos calor todo el año. Entonces, lo que andamos buscando es refrescarnos, tanto en la vivienda como en el exterior, en la parte urbana de la vivienda. Bueno, en general, digamos, desde luego, en el Caribe, como comentaba Virginia, lo importante es minimizar, desde luego, las ganancias de calor internas. O sea, aquí se buscan, digamos, como en invierno uno busca, digamos, mantener el calorcito. Nosotros allí necesitamos es minimizar, digamos, esas ganancias de calor en el interior, digamos, y extraer todo ese calor que se pueda producir en el interior. Entonces, desde luego, es importante concienciar a todos los arquitectos para el tema de diseño, para, digamos, implementar materiales y soluciones que sean acordes también al lugar y al sitio. Porque es verdad también que a República Dominicana le gusta a muchos de los arquitectos traer edificaciones que son hechas en otras latitudes y ponerlas en ese, digamos, en ese... Importar diseño. Importar diseño, pero no evalúan las consecuencias que pueda tener. Entonces, luego hay un mayor gasto de refrigeración porque, claro, aquellas fachadas de cristal, imagínate con estas temperaturas, vidrio simple incluso muchas veces, pero, o sea, que hay que concienciar todavía mucho más. Entonces, este tipo de proyectos ayuda a, bueno, a ir poco a poco, digamos, concienciando a esta gente, llegándole a los estudiantes, que eso es un poco también a lo que, cuando venga el equipo de aquí, de España, que venga a República Dominicana, pues, intentar, aunque sea un pequeño grupo, y este pequeño grupo, pues, que empiece un poco la difusión de este tipo de resultados y de trabajos que se hacen. También hay que tomar en cuenta que entre los parámetros de confort que debemos de considerar, sobre todo, lo digo por República Dominicana, es el cultural. A veces, bueno, fijamos en la vestimenta, en las actividades, y nos olvidamos de el cultural. Nosotros, cuando sentimos un ambiente fresco, nos sentimos muy bien. O sea, la gente busca tener los espacios, prefieren tener los espacios más fríos que calor. Lo digo porque aquí es todo lo contrario. Cuando van europeos, no solo españoles, verdad, europeos, a República Dominicana, dicen, no, no, yo duermo con ventilador, no hay problema. Y nosotros, nos gusta dormir con aire acondicionado y nos gusta arroparnos por la noche para dormir. O sea, es algo cultural. Si uno va a un restaurante, mientras más frío está el restaurante, psicológicamente, la gente piensa que el restaurante es más caro. Y se han hecho estudios al respecto. No es que yo lo estoy diciendo por mí. Yo siempre tengo frío. Soy mujer, siempre tenemos frío. Pero sí, esa situación cultural, también hay que tomarla en cuenta a la hora de valorar el confort. Entonces, para nosotros, tener los espacios frescos es muy importante. Y no lo tomamos en cuenta ni a la hora del diseño, ni a la hora de elegir los materiales. Muchas gracias. Ahí se ve parte del equipo que nos colaboró para la toma de datos allá en República Dominicana. Gracias. Gracias. Gracias.